Y ahora nos vamos para Antioquia, porque los 10 municipios que conforman la subregión del Valle de Aburrá definieron el modelo de pico y placa para toda el área metropolitana. La medida, ojo, comenzará a regir a partir de mañana lunes 6 de septiembre. Sin embargo, tendrá sanciones pedagógicas solo hasta el próximo lunes 20 de septiembre. Las autoridades en Medellín definieron los dígitos y los días de rotación para el regreso del pico y placa a la ciudad para carros particulares. La rotación será de un dígito cada dos semanas y aplicará de lunes a viernes entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Sin embargo, hay opiniones encontradas entre la ciudadanía ante el nuevo modelo que se implementará. Para el medio ambiente sí puede contribuir demasiado, pero la movilidad no es que en Medellín no hay por dónde andar. Queda faltando mucho porque la ciudad se mantiene en una movilidad, que dicen movilidad, pero es una quietud, lo puedes ver. Para los dos, tanto a la movilidad como al medio ambiente, porque ya va a ser todo el día, entonces le va a servir más. Según el decreto, se exceptúan de la medida los vehículos eléctricos e híbridos y los que usen gas natural. Asimismo, los que atiendan emergencias o situaciones médicas, entre otros. Que la cadena logística de transporte no está incluido durante esta nueva medida del pico y placa. Eso trae un gran alivio a todas las empresas que tienen que distribuir diariamente sus productos. El nuevo modelo del pico y placa inicia con los vehículos cuyas matrículas terminen en cero y 15 días después a este dígito se volverá a aplicar la medida y así sucesivamente con las otras placas. De esta forma garantizamos la articulación del territorio al entender y reconocer la necesidad en materia de movilidad. Para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, el pico y placa comenzará desde el 4 de octubre y tendrá la misma dinámica. ¡Gracias!